...para la vida institucional de la provincia, nos plantea una dimensión distinta de cara al futuro con esta deuda que también es importante que la provincia pueda cobrar por la sencilla razón que ahora ya tenemos un índice cierto porque hasta aquí la provincia no tenía un monto cierto de deuda, ahora la corte ha dispuesto cuál es ese índice de actualización que es la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina y de esa manera entonces la provincia ya rápidamente en los próximos días hará sus cálculos para poder hacer la petición formal al Poder Ejecutivo Nacional y empezar la etapa del acuerdo de pago que es lo que más nos interesa, pero me parece que este es un día importante y el fallo de la corte es muy aupilloso para Santa Fe nosotros hemos tenido como bien decía el gobernador una gestión digamos en simultáneo con el Poder Ejecutivo y haciendo también todas las instancias judiciales lo que nosotros estábamos viendo es que bueno hay un antecedente ya importante que es el caso de la provincia de San Luis en ese caso nosotros lo estamos analizando como una de las alternativas posibles pero bueno creo que también ahora se abre esta etapa donde entre el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia vamos a hacer el análisis y la discusión de esa modalidad de pago pero el tema importante que es la cuantía de la deuda la metodología ya está definida y nosotros en los próximos días la vamos a comunicar el fallo fue pasado el mediodía como ustedes saben ese fallo está considerando un índice que es distinto al que había solicitado la provincia en su momento de modo que eso va a llevar a ser algunas estimaciones que queremos hacerla con toda rigurosidad y prudencia como dijo el gobernador pero además les quiero contar que la provincia ya recibió bonos en el marco del consenso fiscal 2017 a cuenta de este pago entonces si bien es un monto menor hay que netear ese monto que la provincia ya percibió y entonces el cálculo se hace un poquito más complejo pero es un tema de días y a partir de ahí ya tenemos total certeza quiero aclarar también que hoy se han difundido algunos números que no tienen que ver con fuentes de la provincia y obviamente tampoco con la expectativa que tenemos nosotros la provincia